La primera rueda de defensa dije que era un equipo en el cual nos venían marcando. Y no el tema de la parte solamente de defensa, sino en cuanto a la fase defensiva, sino como un funcionamiento. Creo que hemos mejorado muchísimo eso, sabemos que tenemos de tres cuartos adelante, creo que Machinelli, Luna, Pablo, el lateral que también suma de ese lado, creo que tiene muy buen pie. Entonces, lo que necesitamos es donar esa confianza, que venimos de dos partidos que no ha marcado, creo que eso habla del funcionamiento defensivo que necesitábamos. Así que, bueno, los goles llegan por una buena jugada, un morocho, un taco, Luna, que ha metido, y bueno, fue la diferencia ahí. Yo creo que tiene un buen pie, siempre lo dije desde un inicio, había que mejorar la estructura solamente en cuanto a los repliegues. Yo creo que fue hoy un equipo compacto, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo tiempo, quizás a lo mejor por la cancha, quizás, y a lo mejor con un poquito el cansancio, quizás a lo mejor. Pero bueno, no sufrimos, no sufrimos. La verdad que me voy contento por el funcionario del equipo. Andrés, también en los exteriores previo al...